Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Les quiero mostrar todas las nuevas misiones que podemos cumplir con los personajes de la Bella y la Bestia que se actualizó junto con el evento de Lilo de Stitch y cumpliendo estas misiones de la Bella y la Bestia nos dan monedas del evento, entonces nos ayuda con el evento de Lilo de Stitch y es otra forma de juntar monedas para los que precisan. Entonces, bueno, si tenemos todos los personajes o unos cuantos y las atracciones de la Bella y la Bestia podemos cumplir estas misiones. La primera misión que aparecía dice Todas las semanas Bella y yo elegimos uno de nuestros libros preferidos para leerlos en voz alta. Y ahora que vuelvo a tener este aspecto creo que es importante que lo sigamos haciendo. El problema es que hoy no consigo decidir qué libro escoger. Dindón hizo una lista con todos los libros que tenemos en la biblioteca, pero es muy larga. Envía a Bestia a elegir un libro para leer. Doce horas demoraba esta misión y al completarla dice Oh, este, Romeo y Julieta, es el que leíamos mientras los sirvientes preparaban nuestro primer baile. El final es triste, pero es muy bonito e hizo que quisiera volver a aprender a leer. Es perfecto. Es fundamental y es agradable recordar que la familia de Bella y la mía nunca han tenido disputas. Ya teníamos suficientes problemas. Una nueva misión dice Ya sé qué libro quiero. Ahora solo tengo que encontrarlo. Lo que sería fácil si no fuera porque Dindón acaba de reorganizar la biblioteca. Dijo que iba a ser el sistema de archivos más intuitivo, pero estuvo ahí dentro más de un mes. No sé si creerle. Envía a Bestia a su castillo para buscar el libro. Cuatro horas demora esta misión. Al terminar dice No he encontrado el libro. Para empezar, no he podido encontrar la sección de dramas. Y después no he encontrado la subsección de tragedias del siglo XVI. Y no he encontrado el libro. ¿Dónde están las fichas de archivos? Y además ahora estoy mucho más enfadado. Otra misión nos dice Amo, oh cielos, conozco ese tono de voz y no es bueno. No es un tono nada bueno. Explícate, sí amo. ¿Qué quiere que explique? Es decir, claro amo, ahora mismo. Envía a Bestia y Dindón a tener una charla. Esta misión no demoraba seis horas. Y ahí podemos ver la animación de los dos charlando. Y al terminar dice Y por eso le dije a Lumière que volviera a colgar las cortinas en la galería. ¿Pero acaso me hizo caso? No. Y esos son todos los problemas que ha habido en el cuarto piso. Pero en cuanto al quinto... Dindón, quería que me explicaras por qué Romeo y Julieta no están en la biblioteca. Y aún no me lo has explicado. Ah, bueno. Creía que nunca sobra información. Jeje. Evaluación del empleado. Sí, ahora sé de otras tres docenas de cosas por las que tengo que estar enfadado contigo. Otra misión con Dindón dice Menos mal que he salido de ese encuentro con mis resortes intactos. No es ninguna tontería cuando el amo se enfada. Afortunadamente, ahora que la biblioteca está organizada con el sistema Dindón, encontrar un libro perdido será coser y cantar. El sistema Dindón. Espero que todo el mundo empiece a usar ese nombre. Envía a Dindón al castillo para buscar el libro. 12 horas demora la misión. Al terminar dice Imposible. Inaudito. Es... Es... La obra teatral. Lo cual, ahora que lo digo en voz alta, no parece muy probable. El sistemático. El amo no está familiarizado con la literatura renacentista. Otra misión dice Si fuiste tú el que se llevó ese libro, Lumière, te voy a... Cálmate, Dindón. Estás acusando a un candelabro inocente. Soy responsable de muchos corazones rotos. Pero no tengo nada que ver con esto. Además, si tan preocupado estás por el libro, ¿por qué no le preguntas a Bella? Seguro que ella sabe dónde. Bella, pero le diré al amo que no he podido encontrar él. Envía a Lumière y Dindón a discutir sobre el libro. Cuatro horas demora la misión. Y ahí los vemos hablando sobre el libro. Bueno, al terminar dice Ni hablar. Solo intentas distraerme para eludir tu responsabilidad. Tú eres el culpable. Uf, uf. El libro en la biblioteca con el candelabro. Todo, todo tiene... Dindón, si accedes a que te ayude a buscar el libro, ¿te tranquilizarás? Uf, sí, sí. Eso será lo mejor. ¿Contar o no contar? No sé si los relojes tienen pulmones, pero si los tienen, Dindón no se los cuida mucho. Y otra misión dice Agradezco tu ayuda, Lumière, pero ten cuidado al buscar. El sistema Dindón es un asunto muy delicado. Incluso un pequeño error de archivo podría asumir toda la biblioteca en un absoluto caos. ¿Qué has dicho, Dindón? No te he oído a través de esta enorme pila de poesía romántica que he reunido. No, Lumière, ven aquí. Por lo menos ordénala alfabéticamente. Envía a Lumière y Dindón a buscar por el castillo. Esta misión nos demora seis horas. Al terminar dice Después de tanto trabajo y aún no hemos encontrado el libro, es hora de asumirlo, Lumière. Soy un desastre como mayordomo. No lo creo, viejo amigo. Bailá. Mira esta nota que he encontrado al fondo de la estantería. ¿Qué nota? Déjame verla. Mmm, ah, maravilloso. Supongo que era pronto para guardar mis utensilios de limpieza, ¿no? Claro, como siempre digo, cuando hay amor verdadero siempre habrá un final feliz. El sistema de amigos. Y que mantengas tu trabajo es un final muy feliz, señor pesimista. Otra misión nos dice Ahí estás. Llevo todo el día esperando el momento de leer juntos, pero no te... ¿Qué sucede? Bel, lo siento muchísimo. No he podido... Venga, sea lo que sea, seguro que se arregla. ¿Por qué no me cuentas qué ha pasado? Envía a Bella y Bestia a hablar sobre el libro. Y al terminar lo decía ¿Te refieres a Romeo y Julieta? Jaja, lo tengo yo aquí, bobo. ¿Qué? ¿Pero cómo? Debí cogerlo de la biblioteca antes de que llegaras tú. Tú no eres el único al que le encanta ese libro. Leamos juntos. Además, te dejé una nota para besarte. ¿No la viste? Otra misión nos decía ¿A qué esperamos? Lo dejamos justo antes de la segunda escena del acto 2, ¿verdad? Sigamos ahí. Bel, me encantaría. ¿De verdad? Envía a Bella y Bestia a leer juntos en el castillo. 24 horas demoraba esta misión. Al completarla decía La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma aunque... aunque se llamase de otro modo. Siempre me ha gustado esa frase. Me recuerda a nosotros dos. A mí también. No importa mi nombre o mi aspecto. Tú siempre has visto quién soy de verdad. Tú también ves mi verdadero yo. Cada día doy las gracias por habernos encontrado el uno al otro. ¿Quién eres tú? Y yo, Bella y yo. Otra misión nos dice Bella y el amo siempre disfrutan de una agradable taza de té caliente después de su rato de lectura. Y a mí me encanta preparársela. Un poco de té indio servirá. Les reconfortará si han leído algo triste. Pero si fuera una comedia, lo mejor sería la menta. Una cocinera sabe esas cosas. Envía a señora Potts a preparar té para la parejita. Y al mismo tiempo otra misión decía Bella, Bella, ¿qué habéis leído hoy tú y el amo? Cuéntamelo, cuéntamelo. Jaja, bueno, pero es una historia muy antigua y hay besos. ¿No te importa? Supongo que no, pero avísame cuando llegue a esa parte para taparme los oídos. Envía a Chip y Bella a analizar la historia. Ocho horas demoraba esta misión. Cuando terminaba la misión de la señora Potts nos dice Aquí tiene el té amo. ¿Qué han leído esta vez? Oh, hola señora Potts. No es importante, pero una de las partes románticas. Cielos, entonces olvide el té indio. Tengo una lata de jazmín perfecta para esta ocasión. Eh, gracias. Lectura y aperitivos. El jazmín es muy aromático. Ideal para momentos de ternura. Y al cumplir la misión de Bella y Chip nos dicen Oh, se dijeron que se querían en el balcón, igual que vosotros. ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? Para hablar de eso tendremos que esperar a que seas mayor. Pero por ahora tengo una historia que creo que te gustará mucho más. Tiene hechizos mágicos, una historia de amor y un bosque encantado. Y un divertido hombre que se convierte en burro. Ala, igual que en la vida real. El resumen. ¿También habla de un niño que se convierte en taza de té? Eso ha sido todo lo que me apareció sobre las nuevas misiones de la Bella y la Bestia que nos ayudan con monedas del evento de Lilo y Stitch. Bueno, espero que ustedes también lo hayan podido jugar. Y bueno, si nos faltaba algún personaje o alguna atracción que precisábamos para cumplir estas misiones, también nos daba la opción de conseguir en los cofres legendarios algunas cosas de la Bella y la Bestia. Bueno, ahora sí, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!